Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, ahora extrañas mi cama Bajo de Hilael, canta que todo, yo fui el primero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, ahora extrañas mi cama Bajo de Hilael, canta que todo, yo fui el primero Yeah, todo esto es la mala, como hay que aprender El cenicero lleno, la voy a prender y todavía no olvido nada Te digo el agua en mi almohada Cuando le das conmigar, nada la detiene Yo quería ir a la cama y se vende en el muero Yo quería ir a la cama y se vende en el muero Yo quería ir a la cama y se vende en el muero Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, ahora extrañas mi cama Bajo de Hilael, canta que todo, yo fui el primero Yeah Tú dices que no me amas, ahora extrañas mi cama Bajo de Hilael, canta que todo, yo fui el primero Yeah DJ, accepte, accepte Hey, DJ Pujo, ya tu sabes mamá No me amas, ahora extrañas mi cama Oh, 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 oh Gracias.